mis queridos amigos buen día y bienvenidos hoy martes 16 de julio martes será el regente del día pero saturno ha entrado en la casa zodiacal del sol y esto hará posible que en algunos casos puedan presentarse ofertas de sociedades el primer paso para llevar a cabo cualquier acción es revisar que los biorritmos estén en orden y que ojalá no tengan que invertir de hecho porque de acuerdo a la posición retrógrada de júpiter en la mayoría de los casos la economía se niega a florecer financieramente la mayoría de los hijos de la rueda astrológica tendrían problemas económicos por el cual deben de evitar las tentaciones comerciales y esos excesos en la vida social en el amor algo que sugiere venus es que no pueden descuidar el correcto manejo de los sentimientos y de todas las relaciones la relación de pareja la de los hijos y la de los familiares porque todas son importantes incluso porque en varios casos los principales enemigos de la relación estarían dentro de la propia familia frente al área de la salud sobre el estrés que está mortificando algunos serán los problemas de carácter sexual los más notorios los nativos más favorecidos pudieran ser los del elemento fuego aries leo y sagitario bueno mis amigos veamos y escuchemos a continuación cuál es el mensaje de los astros para hoy martes 16 de julio aries mediante la imaginación la creatividad y ese entusiasmo que le imprimen todos estos nativos regidos por marte muchos pudieran alcanzar el éxito laboral y económico a menos que hayan bloqueos no sólo en los biorritmos sino bloqueos también en la mente analicen bien la situación y si gustan háganme una llamada en el amor el día será ideal para amar y ser amados gracias al apoyo cósmico de venus así que aprovechen frente a la salud lo mejor es cuidarse más y mejorar la alimentación evitando todos los excesos tauro el aspecto laboral está bien en la gran mayoría de los casos en estos nativos que están regidos por venus pero la parte económica sigue resentida y afectada por bloqueos en el área en el amor no sólo gracias a venus como regente del signo sino a ese influjo lunar el amor comienza a sonreírle a la mayoría y muchos pudieran disfrutar de momentos mágicos eviten los excesos y las obsesiones los solteros deben de evitar a aquellos amores con nativos del elemento agua cáncer escorpio o pisis geminis saturno en una elongación me dice que en el caso de alguno de estos nativos regido por mercurio son posibles las propuestas de negocios el día sería ideal para hacer tratos pero deben de evitar que estos sean con nativos del elemento fuego aries leo o sagitario en el amor ya varias veces les he sugerido que se alejen de aquellas personas tóxicas e intrigantes porque en muchos casos la relación con la pareja se afecta con estas intromisiones diariamente atiendo en mi oficina muchos casos relacionados con la envidia y la maldad y la separación de parejas cáncer mientras que los trabajadores de este signo regido por la luna en el cual yo me encuentro disfrutarán de un día tranquilo por la influencia de la luna los independientes deben de estar más pendientes de sus negocios porque se prevén engaños en el amor el mal manejo de la relación las obsesiones los caprichos y los pres y las presiones pudieran llevar a muchos de estos nativos a perder puntos ante la pareja la cual pudiera alejarse frente a la salud muchos seguirán sintiendo los estragos de los excesos del fin de semana y aprovecho en mi signo para expresar mi agradecimiento a los que ya me han hecho llegar sus felicitaciones sinceras por mi cumpleaños en el día de hoy dios los bendiga leo por la elogación a muchos de estos nativos que están regidos por el sol posiblemente problemas y discusiones con sus superiores pero tengan cuidado en el amor apóyense mutuamente con la pareja dos cerebros piensan mejor que uno y además dentro de la sociedad conyugal si cada uno toma un rumbo diferente la relación se acaba en el caso de los solteros para no perder el tiempo deben de evitar irse a relacionar con aquellos nativos del elemento aire géminis libra o acuario virgo las opciones laborales para alguno de estos nativos regido por mercurio vendrán hoy de la mano de saturno y de marte sin embargo deben de analizarlas muy bien porque no todo lo que brilla es oro en el amor muchos de estos nativos tienen enemigos de la relación en el entorno por lo anterior deben de cuidarse y hacerme una llamada para protegerse en el caso de los separados que buscan el perdón y el regreso al hogar deben de tener paciencia por el resentimiento ajeno libra ese paso de mercurio en elogación no será nada favorable para los nativos de este signo regido por menos y menos si tienen bloqueado los biorritmos en el amor en la vida sentimental de algunos solteros existe ese temor o miedo de dar el paso o declarar su amor nada de nervios todo está bien y la única sugerencia del sol es no y sin involucrar con nativos del elemento tierra tauro virgo o capricornio procuren ser prudentes y no se vayan a dejar deslumbrar ya que se prevén intereses mezquinos escorpio mercurio me dice que alguno de estos nativos y nativas regidos por marte se pudieran sentir tristes y decepcionados tanto ellos como ellas por los resultados de su labor y desde luego por los escasos ingresos así que tranquilos nivelen los biorritmos y protéjanse el cambio pudiera ser radical y positivo en el amor tampoco pudieran sentirse frustrados ya que si algo no funciona bien con la pareja hay en muchos casos personas tóxicas e intrigantes utilizando fenómenos paranormales en contra de la relación así que se abran bien los ojos ellos y ellas sagitario no importa que tengan trabajo o que estén bien económicamente porque marte le sugiere a estos nativos regidos por júpiter para asarse en nuevas metas para un futuro cercano y hacer todo lo posible para lograrlo con éxito los astros particularmente particularmente el sol estaría favoreciendo en el amor ahí es una lástima que pierdan el tiempo agrediéndose mutuamente cuando venus les proporciona magnetismo para hacer algo bonito del amor algo realmente maravilloso si gustan háganme una llamada y les mostraré el camino capricornio mucho cuidado hoy martes 16 de julio con el manejo financiero porque la sugerencia de júpiter para estos nativos regidos por saturno es que hoy no compren a crédito ni presten dinero porque terminarían con una deuda muy grande que mañana no sabrían cómo pagar en el amor mientras que los casados hacen una tregua en su guerra los solteros contarán con la bendición de la luna pero evitando irse a enamorar de aquellos nativos del elemento agua cáncer escorpio o piscis así que no pierdan el tiempo acuario ante los problemas laborales muchos de estos nativos regidos por urano tendrán que actuar como sordos mudos y ciegos el sol les sugiere no participar en conflictos porque pudieran salir perdiendo el empleo en el amor muchos estarían a tiempo de borrar del celular la información que los condena otros igualmente tendrán que dejar a un lado esa aventurilla que iniciaron recientemente no se arriesguen a perder lo que ya han construido piscis hoy algunos de estos nativos regidos por neptuno se pudieran sentir agotados y deprimidos tengan cuidado porque ese estado anímico es inducido por enemigos secretos que tienen ahí en el sitio donde trabajan actúen pronto antes de que la economía colapse en el amor muchos son los que tienen afán de llegar a casa a reunirse con la persona amada para disfrutar de esas mieles del amor ojo lamentablemente no sucederá en todos los casos sin embargo no aplacen el encuentro mis amigos y mis bellas seguidoras este ha sido el mensaje de los astros que aunque un poquito afónico afectado de la garganta lo grabé como el programa de hoy martes agradezco profundamente y de todo corazón las felicitaciones y los textos y mensajes y llamadas que ya he recibido por mi cumpleaños que mi dios los bendiga a todos tanto a ellos como a ellas no olviden si mi programa les gustó háganle like y síganme no olviden visitar mi página de facebook bajo astrólogo alberto roy mi canal de youtube y suscribirse al despedirme les deseo de todo corazón que en vuestros hogares reine la paz la armonía y que reine la felicidad y gustoso hoy estaré contestando todos sus mensajes que mi dios los bendiga mil felicidades todos suscríbete al canal de youtube y suscribirse al canal de youtube y suscribirse al canal de